Cerca de 1.520 hectáreas ya tienen plantada en la zona montañosa de Cienfuegos. La extensión del cultivo a la zona llana obedece al programa de desarrollo cafetalero que hasta el 2030 ejecutan en la empresa procesadora de café Eladio Machín del municipio de Cumanayagua. Iniciamos ya la siembra de café robusta, que debemos estar terminando próximamente en dos, tres días más, cerrando ya con unas tres hectáreas y vamos a continuar sembrando este producto en otra área que ya tenemos preparada, es decir, hay preparada alrededor de ocho hectáreas en este maniuto, ocho hectáreas para la siembra de café. Se está trabajando con la picadora, ya tenemos desmontado aproximadamente con burdoces tres caberías más que van a ser también de café, plátano y cultivos intercalados. La acción obedece además al incremento de las exportaciones de una empresa que entregó en el 2019 17 toneladas de café oro al mercado internacional. La extensión en áreas llanas facilita también la utilización adecuada del terreno con la siembra de cultivos de ciclo corto. Ya tenemos una caballería que tenemos ya compartada, sellada, con diferentes cultivos. Ya tenemos pepino, tenemos quimombó sembrado, boniato. Hoy, ayer, terminamos de sembrar tres hectáreas de yuca, que va a ser también intercalado entre el café. En estos momentos ya tienen sembrada 18 hectáreas. La preparación de la tierra es para llegar a 40 en el presente año. Un plan ambicioso donde conjugan elementos indispensables como la cercanía de fuerza laboral, riego y las condiciones del suelo, lo que facilita el desarrollo del país. Guillermo Martínez López, Notisur.